despedirla, si mantenían esta huelga, hoy el presidente ya también se pronunció al respecto. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿No sería una manera tal vez de presionar a quienes están manifestando? ¿O cuál es su opinión? Gracias. Ayer yo lo puse, el... para irte a paro, para irte a huelga, para... también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces, yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150 mil pesos, ayer me decían que eran 200 mil, ahora estamos revisando cuánto exactamente gana un juez. Porque los ministros ya sabemos que eso sí son... este... palabras mayores, ¿no? Pero los jueces también... entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150 mil pesos mensuales? Entonces, está la parte legal, pero además pues hay que preguntar... Si haríamos... si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 90% haríamos... Se van a paro, pues sí, pero que no cobren el salario, ¿no? Y en...